En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que acoge a los niños y nos invita a ser como ellos, esté con ustedes Del Evangelio según San Marcos Jesús subió a la montaña y llamó a su lado a los que Él quiso Ellos fueron hacia Él y Jesús instituyó a doce, a los que dio el nombre de apóstoles Para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los demonios Así instituyó a los doce Simón, al que puso el sobrenombre de Pedro Santiago, hijo de Zebedeo y Juan, hermano de Santiago A los que dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno Luego, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, el mismo que los entregó El Señor nos ha mirado con cariño Como miró sin duda la inocencia y generosidad de Laurita Vicuña, nuestra Beata Para que lo siguiéramos Pero ante todo, en este llamado apostólico La invitación es para que estemos con Él Para pasar tiempo con Jesús Para crecer en amistad y en intimidad con el Maestro Y luego de consolidado esta primera y esencial vocación disipular Podamos, como sus misioneros y enviados Salir a predicar llenos de poder para actuar en nombre de Jesús Realizando las mismas maravillas que obró el Maestro Hoy día, recordando a Laurita Vicuña Quisiéramos renovar esta vocación por la pureza Esta vocación por la intercesión de otros Para donarnos por el prójimo, como lo hiciera esta niña Que el modelo de santidad perenne que nos deja nuestra Beata Sea siempre un estímulo para acercarnos al Dios Que es fuente y origen de toda santidad Creo en Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Invocando la intercesión de Laurita Vicuña Le pedimos al Señor que nos bendiga En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Gracias por ver el Padre y del Espíritu Santo